Mamá, ¿cómo se dice? ¿Agnédota o anédota? Se dice anécdota, Nati. ¿Acnecdota? No, acné. Ya me hiciste equivocar. Anecdota. ¿Axnéndota? Sin la N, Nati. ¿Accedota? No, sin la otra N. Antes le habías puesto una N de más. ¿Dónde? Por el medio, no me acuerdo. Bueno, ¿cómo se dice entonces? Anécdota. Anecdota. Sí, muy bien. Anecdota. No, así no. An-no-ac-nec-goda. ¿Qué? Anecdota. A ver, decilo otra vez. Anecdota, anécdota. ¿Cómo haces para decir eso? Es más difícil que anécdota. No, mami. Así es más fácil. Mirá. Anecdota. No, Natacha. Decilo bien. Sí, yo lo digo así, mamito. No es ilisto, Nati. Mirá si cada uno hablara como se le antojara. Pero yo no hablo como se le antojara. Yo nada más voy a decir así. Anecdota. Porque me sale más fácil. Además, no es más fácil. Para mí sí. Bueno, para vos sí. Pero igual tenés que aprender a decirlo bien. Mirá, les escribo a dónde lo inventaron hablar. ¿Dónde inventaron hablar, mami? No inventaron en un solo lugar, Nati. ¿Inventaron en varios lugares al mismo tiempo? No sé si al mismo tiempo, pero en distintas partes la gente empezó a entenderse con ruiditos que hacía con la boca. ¿Alguno habrá empezado primero? No sé, Nati. Pero como vivían muy lejos, unos de otros se fueron entendiendo con ruiditos distintos. ¿Y por qué no se pusieron de acuerdo así entonces hablaríamos todos igual? Porque yo a veces a Pati ni la entiendo. Natacha, pero Pati habla el mismo idioma. Pero yo a veces no la entiendo porque habla más rápido y con la boca cerrada. Porque es su manera de hablar, pero es el mismo idioma. Igual. ¿Por qué no se pusieron de acuerdo? Porque cada uno estaba acostumbrado a cómo hablaba, pero hubo algunos que se juntaron con otros y se dieron cuenta de que cuando estos decían gra-gra, era lo mismo que cuando ellos decían fru-frú. ¿Qué quiere decir eso? Es un ejemplo y entonces en cada tribu o en cada pueblo siguieron hablando el mismo idioma, pero tenían algunos de estos que hablaban el suyo y el de los otros y que servían para que se entendieran. Pero, escúchame Nati, ¿por qué me estás preguntando todo esto? Es por una tarea de la escuela, mami. Había que escribir una poesía y decirla mañana. ¿Vos escribiste una? Sí. A ver, decímela. Ahí te va, mami, pero no te rías, ¿eh? El viento sopla los barcos como si fuera un cumpleaños. De un chico porque le gusta hacer agnecota. Está preciosa, Nati. ¿Te puedo preguntar una cosa? ¿Qué quiere decir o anécdota para vos? ¿Y qué va a querer decir, mamá? Es así, como una cosa, como una travesura o que se portó bien y le dieron un premio. Pero porque es así, simpático. No, Natacha, es otra cosa. ¿No querés que busquemos en el diccionario? Mami, no seas envidiosa. Porque lo que pasa es que vos no escribiste un poema y yo sí. Y me decís así que me corregís porque yo sí escribí uno y vos no. ¿Que no? Pobre de vos. Escucha. Sos tan alto que tu cabeza choca la luna de plata. Y desde abajito yo siento que no te lavas las patas. Está buenísimo. Se lo hice a tu papi cuando éramos novios. Te lo voy a decir a la maestra. No, Nati, decíle el tuyo que está mejor, ¿sí? Nada más que aprendé a decir anécdota. No, mirá, les escribís una carta a los de la tribu que les decías antes y les pones que yo digo anécdota y que quiere decir otra cosa y listo, ¿no? Así ellos también aprenden mi idioma. Pobres. Si no, un día van a venir uno de los de la tribu y me va a querer decir algo y ni va a saber. Pobre, ¿no? Sí, pobre.